de la ciudad de Guamuchil, Mañana será inaugurado el museo creado para conmemorar los 100 años del nacimiento de Pedro Infante. Y en Imagen Televisión le mostramos parte de lo que podrá encontrar. El museo está ubicado en Guamuchil, Sinaloa. Se pueden ver réplicas de sus trajes, radios, instrumentos musicales, discografía, proyectores de películas, muebles fabricados por Pedro Infante. Además de contar con una carpintería y una peluquería, recordando parte de su vida. La entrada al museo será gratuita. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.